Ricardo Gómez Centurión, Gómez Centurión, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Soy Juan José. Perdón, soy un horror yo con los nombres de pila, discúlpeme, Juan José. No, no hay ningún problema, ¿cómo está? Gracias por su llamado. Bien, bien. Bueno, se desencantó con Macri, le parece que hace falta una explicitación para un pensamiento que unido al presidente Macri llegó al gobierno en 2015 y frente a una determinada suma de políticas no llevadas adelante, está decepcionado y necesita otra opción y usted cree que la puede representar. Cuéntenme cuál es su análisis para ponerse en este predicamento complejo que es ofrecerse como candidato a presidente de la República. Sí, bueno, en principio, antes de hablar de candidatura, nosotros estamos formando un frente electoral que es NOS. Yo creo que el análisis es más complejo que eso, no es solamente un análisis en el punto de vista electoral, en definitiva, es lo último. Yo creo que al sistema político le está haciendo falta hoy un modelo de pensamiento que no está representado, una caja de herramientas de la gestión política que no está adentro del sistema político y de alguna manera eso es lo que venimos a aportar. Cuando nosotros pensamos en NOS es un aporte al sistema político argentino que en definitiva es un aporte al ciudadano, digamos. No es solamente una oportunidad electoral. Estamos pensando en un modelo de largo plazo, no en un modelo solamente de corto plazo. Está bien, pero digo, estamos en democracia y en cualquier modo que se dé, la estructura que se forme requiere de aquellos que puedan presentarse ante la sociedad diciendo, bueno, yo soy aquel que puede no solo representar estas ideas, sino que puede hacerlas efectivas estas ideas, ¿no? Sí, claro, obviamente. Después tiene un correlato electoral, pero el correlato electoral no tiene que ver con un sistema, esto es lo que nosotros pensamos, digamos, ¿no? No tiene que ver con un sistema de oportunidad, sino con una visión que a la política argentina le está faltando una visión de servicio que hoy no está plamada en ninguna propuesta electoral, las propuestas electorales, nosotros hoy las propuestas electorales polares están ahí en el 60%, dos propuestas de alrededor de 30, consiste en encerrar, una, encerrar las fronteras, emitir, generar inflación con un alto nivel de corrupción, y la otra es abrir las fronteras sin saber muy bien para qué, y tomar deuda, y ninguna solución al problema estructural de la Argentina que es una crisis de naturaleza financiera fiscal cada 10 años. 8 o 2 se tome promedio 10 años, venimos devaluando el 60 y el 40% y poniendo más de un millón de personas en la pobreza por no solucionar el problema estructural de la Argentina. Este es un tema. Y después sí creemos que hay un tema de propuesta de valores que nosotros creemos que hay que volver a restaurar la política, por eso nosotros pensamos en nos, que es aquella vieja palabra que es la piedra angular del preámbulo de la constitución, que es un acuerdo de la sociedad argentina después de 30 años de guerras civiles y de desorden, es decir, construyamos una nación a partir de esto. Sí, sí. Bueno, ahora lo quisiera introducir en tres o cuatro temas de carácter concreto. Argentina, lamentablemente, después de la derrota militar en el escenario de la batalla de Malvinas, perdió sus capacidades militares. Argentina tiene hoy un ejército sin capacidad de despliegue en tierra, tiene una marina que no puede garantizar el control del océano Atlántico y tiene una fuerza aérea en condiciones absolutamente lamentables. Somos la nación más indefensa del continente y probablemente una de las más indefensas del planeta, creo que sea con excepción de las naciones africanas. En esa lectura, por dónde ir o por dónde empezar, en una sociedad que, yo voy a dar un dato, cada vez que viene la fragata Libertad de Mar del Plata no alcanza el tiempo para la cantidad de gente que quiere verla. No creo que haya hoy a nivel masivo una posición contraria a la relación fluida y sensata de los ciudadanos en uniforme que portan armas. Sin embargo, parece que hay una enorme cobardía política para encarar ese tema en serio. Bueno, creo que me queda poco para agregar al análisis que usted hace. A ver, Argentina, el modelo de indefensión argentina no tiene que ver con la batalla perdida en Malvinas. Tiene que ver con una posición de la política durante 36 años en no tener una visión de la defensa. ¿Por qué digo esto? Los países que luchan por sus principios pierden batalla. Lo que hay es después una reestructuración de su poder militar o de su poder del Estado, que es una forma también de proyectar las intenciones de los ciudadanos, que está reconstituida a través del poder militar. A ver, Argentina es un país que hace mucho tiempo perdió la noción de su estrategia de relaciones exteriores. Argentina ha variado en menos de 7 años de relaciones carnales con los Estados Unidos de ser el mejor amigo de Irán, que decidió vivir sin un modelo de defensa, creciendo que nadie necesita la defensa. Yo sostengo con trinceles argentinos de todos los partidos conversaciones que son insólitas. ¿Para qué necesitamos defensa si no nos vamos a pelear con nadie? No, no, señor. La defensa es para no pelearse, sino para pelearse. La defensa es un sistema de disuasión, de proteger los recursos propios y proteger el patrimonio nacional a través de una proyección de fuerzas. Bueno, y la otra decisión, la tercera decisión que ha tomado sistemáticamente la clase política, por eso digo que hay valores que hoy no están en juego en la política, es vivir con un Estado que ha perdido el monopolio de las fuerzas dentro de su territorio. Son las tres decisiones, las no decisiones estratégicas que han llevado a Argentina a un modelo de crisis estructural, digamos. Porque cuando usted toma, a ver, para ser muy gráfico en un país futbolero, cuando usted no puede jugar una final de fútbol en el barrio de Núñez, en Buenos Aires, por un problema de seguridad, porque no puede controlar la seguridad del partido, le está hablando que hay un modelo que está en crisis. Y la defensa dentro de este modelo es un modelo de ingenuidad en un subcontinente. Nosotros hemos producido un efecto, creo que en la historia es único. Hemos generado una relación de fuerza absolutamente asimétrica en el subcontinente por subinversión. Nosotros, por desinversión del sistema de defensa, hemos generado un desbalance en Latinoamérica de los sistemas de defensa enorme. Al lado nuestro, tenemos vecinos como Brasil y como Chile que sistemáticamente han ido actualizando su sistema de defensa porque entienden que es un modelo de la proyección de la nación en el tiempo el tema de la responsabilidad del sistema de defensa. El sistema de defensa es como un seguro. Usted tiene un seguro para no usarlo, no para usar el seguro. Bueno, a ver, estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo quiero retomar algo que para mí es un criterio central, que creo que no tiene oposición con lo que usted dice. Es decir, Argentina fue a la batalla de Malvinas como producto de una pésima decisión política, ignorando el contexto real, creyendo que Inglaterra ya no tenía interés en las islas y creyendo que Estados Unidos, por ser en ese momento el gobierno militar aliado en algunas acciones desdorosas como fueron la acción de comandos de la muerte en El Salvador, no iba a intervenir en contra de Argentina. La derrota de Malvinas dejó al sector, a la estructura del poder militar en un estado de indefensión ideológica y presencial con respecto a los argentinos que fue enorme. Nada de eso ocurrió en Chile ni nada de eso ocurrió en Brasil y no porque los gobiernos militares de turno en aquellos años durísimos de Guerra Fría no hayan sido igual de violentos con los que se presentaban como organizaciones armadas pretendiendo tomar el poder en esos países. Yo creo que ahí hay un tema de base, pero me parece que ese tema de base, estas generaciones actuales y muchos de los que somos contemporáneos, las tenemos por superadas por sentido común. Sí, pero eso ocurrió hace... Usted, bueno, en el análisis podemos debatir algunos de los puntos que usted pone, que es una exposición muy clara, pero digamos, eso pasó hace 40 años. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. 40 años. En 40 años a lo mejor hemos estado discutiendo ese punto y no hemos dicho nada. Yo me refiero, digamos, a que la política es un hecho de acción, es tomar decisiones sobre situaciones concretas, independientemente de lo que causó la situación. A ver, quiero decirle esto. Usted está hablando con una persona que cree que tenemos que tener un ejército con capacidad de despliegue en tierra y equipado de manera moderna y entrenado de manera moderna, una fuerza aérea en igualdad de condiciones y una marina en igualdad de condiciones. Yo no tengo una oposición con eso, no la tuve nunca. Sí, sí. Le voy a contar más. En la etapa que desarrollé mi tarea profesional en Capital Federal, en un programa que hicimos con un querido amigo que ya no está, Guillermo Canepa, en Canal 11, sobre el final del gobierno de Alfonsín, llevamos a cuatro hombres del ejército argentino que combatieron con honor en Malvinas para hacer un programa que en aquel momento, me acuerdo, se cortaba el aire de la inquietud que había dentro del canal. Y fue una propuesta mía, digo, yo nunca he creído, digo, creo en la persecución de los crímenes, no creo en la persecución de las estructuras ni de las personas por pertenecer a estructuras que en algún momento hayan cometido crímenes. Creo que soy muy claro en esto que digo. Lo que está, por cierto, en concreto, es que alguien va a tener que expresar esta necesidad con convicción, convicción que usted sabe, lo acaba de decir, sin dar nombres, en general la clase política argentina no tiene. No, claro. Bueno, la clase política ha perdido el sentido patriótico, la clase política ha dejado de hablar de la patria, de la continuidad histórica de la nación. Hay un lenguaje, y el lenguaje es un acto simbólico que representa una idea y que representa un sentimiento. Entonces, me parece que nosotros lo que pretendemos a partir de nosotros es una refundación de todo un modelo de estos valores, que están expresados en muchas cosas en las que usted dice. Bien. ¿Cómo sigue? La cuestión al respecto del armado de NOS. Bueno, NOS es un frente que estamos armando con varios partidos políticos nacionales y provinciales para terminar de completar una trama. Hay partidos políticos nacionales y provinciales que han quedado subsumidos, que representan un público muy concreto, ideas muy concretas, que han quedado históricamente subsumidos adentro de los grandes movimientos políticos de los últimos 40 años. Y tiene una expresión muy fuerte, sobre todo a nivel provincial. Entonces, estamos tratando de armar esa trama para lograr una herramienta electoral que tenga realmente representatividad en todas las provincias y empezar a definir candidaturas. En ese proceso estamos muy abocados, creemos que a finales de marzo vamos a tener una propuesta muy concreta en casi todo el territorio nacional. Bueno, que sea con suerte. Le cuento esto en el contexto de la audiencia que está en este momento compartiéndolo en la 99.9. Desde Facebook Live, Mariano Bridge dice, buen día. Ayer veía una nota al señor Centurión, hay muchas propuestas nuevas. Ojalá la propuesta sea constructora para todos. Le quiero agradecer, dice Mariano, como ciudadano lo que hizo en Malvinas. Gómez Centurión, gracias. Buena jornada, muy amable. No, gracias a ustedes y gracias por su llamado. Hasta luego. Bueno, Juan José Gómez Centurión, ahora lo dije bien.